A defender Un dova king no tiene gracia si no saca un susto roxy smug roxy smug roxy smug A ver, dame un momento LOL Espérate, espérate, espérate ¿Por qué no ha sonado? Dame un momento, loco, esto lo arreglo yo Esto lo arreglo yo Esto lo arreglo yo Estará puesto solo para 10.000 Entonces ha sido fallo mío Lo arreglo ya Y te lo pongo, te pongo el grito Puta madre Están llamándome estafador en el chat Sí, eso parece Déjame un momentito Beats, aquí están Ah, perro Claro, está exacto para los 10.000 Estoy subnormal yo Lolis nazis voladoras Lolis nazis voladoras Lolis nazis voladoras Se van a una reunión This is a test beat alert This is a test beat alert El grito de los 100.000 Bueno, ya da igual Lo dejaré igualmente Que es un normal eres En tu puta cara 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 Es hora para ti, loco. Está tan confuso que se está por a sí mismo. Ya está arreglado, por cierto. Si se tira más allá de 10.000, ya aparece este, ¿vale? De respeto por deber. Menos mal que no he tirado los gritos secretos, tío. Borra el directo y aquí no ha pasado nada. Espera, quiero leer a loco. Loco, ¿estás por ahí? ¿Todo bien? Está mejor el de las 10K, pero el de las 100K es nostálgico. Qué depresión. Ha caído la piedrita amarilla. Ni siquiera. ¡Quiero atrapar un Pokémon! ¿Qué haces? Que nadie se ha suscrito. ¡Hala! Grito gratis. Pose gratis. ¡Puta madre! Las patadas en el culo te tiran para adelante. Fuerza, cara. Gracias. ¡Pum! Pedrada. Más. ¡Pum! Pedrada. Otra. Bien ahí. Ya está. ¡Ya, quieto, loco! ¡No, no, no! ¡Ay, Alaska! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué todo está saliendo tan mal? ¡Todo mal! ¡Todo está mal! ¡Todo está mal! Pedrada final. ¡Pum! Gracias, Santiago. No tiene ningún Pokémon todavía, ¿no, Santiago? Fíjate un Pokémon, hombre. ¡Todo mal! ¡Todo está mal en este directo! ¡Todo está mal! ¡Todo está mal! Hoy no es mi día, ¿no?